La firma de coches de lujo Lamborghini se atreve ahora con el mar y crea el primer yate de su historia. Se llama Tecnomar Ford Lamborghini 63 y se trata de una embarcación inspirada en el Lamborghini Sian FPK 37, su nuevo superdeportivo híbrido. El yate es fruto de la colaboración de la firma italiana con The Italian Seagroup mide casi 20 metros de eslora y pesa 24 toneladas. Su estética es muy vanguardista pero sobre todo emana deportividad por los cuatro costados. El casco y la superestructura nos recuerdan a los Lamborghini Miura y Countach de los años 60 y 70, aunque interpretados ahora de una forma más modernista. Su capota está inspirada en los roster Lamborghini y aporta protección contra el sol y el viento a la par que garantiza un rendimiento aerodinámico sobresaliente. Está fabricado en fibra de carbono lo que lo convierte en una embarcación muy potente. El primer superyate de Lamborghini cuenta con dos motores MAN V12 de 2.000 caballos que le permiten alcanzar una velocidad de 60 nudos, la embarcación más rápida creada hasta ahora por Tecnomar. Estamos ante una edición limitada que surge para conmemorar el nacimiento de la marca en 1963. Su precio supera los 3 millones de euros. Las primeras unidades no se entregarán hasta 2021.